Representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social Hospital William Allen, Municipalidad de Turrialba y el Comité Regional Proconstrucción del Hospital de Turrialba se reunieron el 6 de septiembre en el Teatro Municipal para dar un informe del avance de la obra. La planificación, el diseño, la licitación y construcción son las cuatro etapas que comprende el levantamiento de la edificación. Cabe resaltar que la planificación ya se concluyó mediante la compra del terreno en el sector de Florencia y actualmente se está trabajando en la etapa de diseño. Sí, bueno, digamos, el hospital, la construcción del hospital lleva varias etapas. Una es la etapa de planificación, donde nosotros hacemos todos los estudios necesarios para determinar el tamaño del proyecto, la cantidad de servicios que se van a dar, los recintos que se vayan a colocar en el hospital. Luego viene la etapa de diseño, que es donde hacemos los estudios básicos y preliminares, lo que es el programa de áreas, zonificación ante proyectos y posteriormente los planos constructivos. El costo aproximado de la construcción del hospital es de 20 mil millones de colones y el financiamiento se basa en una negociación con el Ministerio de Hacienda. El financiamiento que hemos estado buscando a través de concretar el pago de una deuda que tiene el Estado con la institución por el traspaso del primer nivel de atención a la institución, que eso data desde los años 90. Sin embargo, con el ministro Ayales, él está consciente de que tiene que hacer esa cancelación y entonces empezamos a buscar alternativas y una de esas era que el Ministerio de Hacienda hiciera un préstamo con el Banco Mundial. Para que el proyecto inicie, se debe tener la aprobación de la Asamblea Legislativa para así poder realizar la licitación respectiva. De esta manera, los jerarcas de la caja están dispuestos a que la construcción se elabore de la forma más rápida posible, así concluyendo con la obra en un promedio de dos años. El Hospital de Golfito, Cartago y la Torre Médica del Calderón Guardia también están en la lista de construcción. Sin embargo, el Hospital de Turrialba es el primero en la fila, ya que es el único que cuenta con el terreno.